Hola vecino, buenos días Hola vecina Amor, ¿y esa chica? Ah, mi amor, es la nueva vecina que ha llegado Pero yo no sabía nada Ah, es que es nueva, pero no te preocupes que es muy amable ella ¿Segura? Igual no le estoy dando la confianza a cualquiera Ah, no, tranquilo amor, que también es madre igual que yo Bueno Me voy porque tengo que hacer unas cosas ¿Dónde vas? Bueno, tengo que hacer unos trámites y... Es una cosa que... Chau Ay, bravo Bravo, mamacita Bravo Hola vecina Hola Bessi, ¿cómo estás? Disculpe, ¿será que tiene un aro de luz que me pueda prestar? Sí, sí tengo uno Vecina, ¿dónde aprendí a hacerse las cejas? Es que yo he estado intentando, tengo que salir a un compromiso y no me salen Ah, ya, si quiero puede pasar para maquillarla ¿En serio? Sí No es molestia No, vamos Vamos, chiquitita Pasa Pasa Ay, qué bonito, Dios, todo lo que tiene, como quisiera que esta vida fuera la mía Mira, puedes tomar asiento aquí Y espérame un ratito que voy a dejar la niña con la niñera, ¿ya? Ya, está bien Bessi no tiene una base porque esta es como muy blanquita Ah, no importa Bessi Ah, bueno, y cuénteme, cuántos hijos tiene porque yo solamente he visto uno que sale por ahí Sí, sí, tengo cinco, la verdad, lo que pasa es que él pasa más conmigo por lo que está más chiquito Ah, ya, ¿y el papá de sus hijos? Ah, yo soy viuda Bessi Hombre casado, además no me gustaría meterme a adueñar un hogar Sí, Bessi Tendré que presentarle un sugar Yo creo que sí Esos renden más Hola, vecino Vecina, ¿cómo está? Vecino no, o sea, malito, disculpe que lo moleste, pero es que quería pedirle un favor Bueno, si está a mi alcance, lo podría hacer, cuénteme Mire, es que quería ver si me podía ayudar a lavar el carro porque lo tengo demasiado sucio Su carro, pero, vecina, yo creo que no tengo apariencia de lavar carros Sí, pero como usted es hombre y tiene más fuerza y eso Sí, vecina, pero es que justamente tengo que hacer cosas pendientes, incluso salí a hacer compras porque tengo que ordenar la casa y, bueno, pues llenar la refra No sea así, vecino, no va a demorar mucho, igual Mire, déjeme hacer primero mis cosas y ahí le estaría comunicando si puedo no lavar su carro, ¿sí? Con permiso Ay, qué bonita Mi amor Mi amor Mi amor, chita piziosa, mi chinita linda Mira el papa ¿Cómo estás, bebé? Amor, eh... Mi amor, trajiste todas las cosas para que la señora haga el almuerzo Sí, aquí está todo Eh, pero antes necesito hablar contigo ¿Qué pasó? ¿Puedes creer que la vecina, la nueva, me dijo que le ayudara a lavar el carro? ¿Qué? ¿Qué atrevía esa mujer? ¿Qué no tiene plata para que vaya a lavar el carro? Te dije que si me había visto como cara de lavador de carro, no sé, o sea... Por eso es que no me gusta que cojas confianza con personas desconocidas Y peor, si recién están viviendo aquí Sí, sinceramente ya no le voy a dar tanta importancia Bueno, pues tienes que tomar en cuenta eso y alejarla un poquito de nuestro hogar Ya bien, bueno, está bien Entonces, ¿para qué voy a dejar las compras allá? Sí, ya voy a ordenar las cosas y voy a dejar todo en la refra Vamos, mira Hola vecino, buenas tardes Eh, amor La vecina tiene buen cuerpazo, pero lamentablemente la cara como que no la acompaña ¿Qué te pasa? ¿Qué te gusta? Amor, por favor ¿Cómo vas a comparar tu hermosura con la cara de ella? No, mi amor, por favor Está como mucho calor Creo que le voy a hacer una tipita Ya, está bien, igual yo aquí termino y ahí subo, ¿ya? Ya Vecino, así que ha sido todo lo que usted, por lo que veo, ¿no? ¿Cómo está vecina? Eh, bueno, sí, estoy reparándole el coche a mí Si me acepto una cervecita para el calor Ah, este, bueno, no acostumbro a beber, pero por el calor sí les voy a aceptar ¿Puedo? Sí, claro ¿Y cómo está vecino? Bien, bien, bueno, eh, aprovechando, ya que está por aquí, quisiera saber más de usted Eh, he visto que anda por aquí por la villa sola, con su hijo, eh, usted es soltera Yo soy viuda, la verdad es que, como siempre me ha gustado el peligro, hasta lo he prohibido bastante Este, mi marido lo, lo enfriaron Ah, ¿en serio? Sí ¿Y solo tiene un hijo? No, tengo cinco, lo que pasa es que él pasa conmigo porque es el más pequeño Los demás pasan con la familia del papá ¿En serio? Y, ¿le gustan los tatuajes por lo que veo, no? Sí, eh, bueno, pues este es uno que recién me lo acabé de hacer Usted también parece que tiene tatuajes y tenemos los mismos gustos, ¿no? Sí, así parece Ah, diciendo, lo veo que está un poco inquieto ¿Sabes? Le quería decir que ya lo he visto que usted anda arreglando las cosas de su casa y lo de su niña Mire, tengo la lavadora, siempre se me está averiando Quería saber si usted no me podría dar su número Y ahorita no, porque la verdad es que tengo que salir Me están viniendo a ver unos amigos Y quería saber si me podía dar su número Claro, con gusto Yo reparo todo lo dañado Anote mi número y es más, ahí nos sigamos conociendo Pero antes de irnos, salud Salud, vecina Ahora sí, vecino Anótalo usted mismo Está bien, aquí se lo dejo, pero Bueno vecina, ahí queda anotado Un favor si le voy a pedir No me escriba cuando esté con mi esposo Porque a veces ella se torna un poco tóxica Y no quiero que hayan malos entendidos ¿Sí? Está bien, no se preocupen Pero igual, gracias Amor, ahí está arreglado el coche ¿Qué vas a hacer? Ah, este Bueno, la vecina me ofreció y Como Perdón, la vecina Oye, si tú me dijiste que no le diera confianza a esa mujer ¿Por qué la andas hablando? Oye, es en serio Viviana Yo te dije que no le estés hablando Simplemente me dio la empresa Porque hacía mucho sol Tenía sed Y quería refrescarme Yo no le veo el problema ¿Cuál es el problema? Si tú mismo me dijiste Oye, además ¿No ves cómo es esa mujer? Mira cómo se baja ahí Toda como Oye, ya deja tu celo, ¿sí? Haz el favor Todo el tiempo son problemas así contigo Yo no sé qué hacer contigo, la verdad ¿Quién es el problema? ¿Quién es el problema? ¿Quién es el problema? Oye, qué más ¿Y la niña cómo está? ¿Cómo ha pasado? Recién se acaba de dormir Pero mira, te iba a contar un chisme No sé si conozcas a esta mujer ¿Ya? Mira Ha venido a vivir acá los dos Ay, oye Aléjate de esa mujer Es buena cosa Por ahí yo escuché Que es media por ahí Le gusta dañar hogares Quita marido No te creo Sí, sí Tenla de lejitos Cuidado, Viviana Y ni sabes Dónde encontraste esta foto ¿Y tú ni la encontraste? No, el teléfono de él Esos manes ya van a estar chateando por ahí De seguro Te lo afirmo Y verás Te vas a acordar de mí Pero no creo Porque él me ha dicho Que no le guste a ese tipo de mujer Hay cinco hijos Y mira O sea, él me dijo que yo soy Mucho mejor que ella No, ahí me huele que ya hay algo raro por ahí Para el que la haya La haya tenido en el teléfono de él Me suena rarísimo Ya, han interesado por ahí Vas a ver Amor ¿Cómo estás? Ey, quiero hablar contigo Siéntate Sí, claro Mira, yo hace tiempo Revisé tu teléfono Y mira lo que me encontré ¿Tú qué haces con una foto de la vecina? Y con el número ¿Qué te andas escribiendo? ¿Qué es eso? A ver, Diana ¿Es en serio que tú me quieres hacer problema por eso ahora? Y claro, si te andas escribiendo a esa mujer ¿Por qué tiene que estar escribiendo? Oye, déjate de ser tóxica, por favor ¿Ya? Es que no entiendo Mira, la relación justamente está cambiando por eso Porque tú por todo haces problema Por todo quieres buscarle la quinta pata al gato No te entiendo, la verdad No te entiendo Además, por si no lo sabías La vecina ya lo vive aquí Ah, o sea, estás bien enteradito de lo que hace la vecina Oye ¿Te das cuenta? A todo le quieres buscar problemas Pero mira esa foto Cómo te envía casi Todo sin... Ay, sin rapa Mira, eso fue De pronto por alguna equivocación Mira Ya, ya cállate, por favor ¿Sí? Ya no aguanto tu celo Ya Mira, es más Yo no soporto vivir contigo Todos los días es problema Mira, ¿sabes qué? Hasta aquí quedamos Yo no te quiero ni ver Me voy de la casa, me voy Oye, o sea, sales más bravo que yo ¿Qué te pasa? Ya, deja de ser locas ¡CRISTOPER! ¡CRISTOPER! Mi amor, ¿a dónde vamos hoy? Mi amor ¿Dónde tú quieras? Solamente dime Yo te llevo Bueno, vamos a ver ¿A dónde vamos? Dime, ¿qué quieres? Te iba a pedir un favor La niña no tiene pañales Ni pañitos húmedos ¿Es en serio? ¿Es en serio que tú en este momento Me estás pidiendo eso? Yo no tengo dinero Sí, pero por lo menos Transfiéreme algo Porque no tiene No tengo dinero No tengo de dónde sacar ¿O sea, es que? La niña vive del aire No sé, no sé, no sé Yo te aviso Yo te aviso Cuando tengas Yo te llamo Estoy ocupado No sé, no te escucho Se va la señal Se va la señal Se va la señal Chao, chao, chao ¿Es en serio? ¡C***! Ay, qué manera de molestar Bueno, a mí tengo hambre ¿Me puede comprar algo? Mi amor Ahora no, sí Además, yo no tengo dinero Pero amor Tranquila Si quieres, llegámoslo a comer Yo creo que el dinero aquí ¿Qué quieres comer, Juan? No sé Bueno, pues vamos por unas pastas fritas Y una pizza ¿Qué te parece? Sí Ya, listo Bueno, entonces nos vamos Bueno ¿Cómo has pasado? Muy bien Eh Sé que De pronto he cometido errores Pero Igual es extraño A la niña Dormir con las dos Pasar tiempo juntos Y Bueno, no sé No sé qué ¿Qué podría hacer para remediar mi error? Yo sé que todos cometemos errores Y Quiero darte otra oportunidad Porque Porque no quiero que mi hija Tenga sin su padre ¿Es en serio lo que estás diciendo? Sí Pues sería el hombre más feliz Y Volvemos a retomar un poco matrimonio Pero está bien Empecemos de cero Sí Sí A ver, pues cuéntame ¿Cómo así me escribiste para que venga? Es que no sé cómo contarte Pero igual Como tú eres mi hermana de confianza Te voy a confesar algo Es que He estado hablando con Christopher Y le voy a dar una segunda oportunidad Tú sabes que es por la niña Para dar una familia Y todo el mundo comete errores igual Ay, Diana Tú eres tonta Oye, si tú supieras Que este fin de semana Ellos dos andaban bien campantes Por la calle Él presentándola como novia ¿Qué? Y tú aquí Perdonándolo Tú eres En serio Se están viendo la cara de estúpida Ellos dos Se están burlando de ti Es que no lo puedo creer Porque él me juró Que no lo había visto No, es mentira Yo lo vi Este fin de semana Lo vi de lejos Estaba en la playa con ella besándose ¿Y tú lo peronaste? No Dime que No, eres Ya No No, no No lo puedo creer Te lo juro Que él me prometió Que no la había visto Ya nunca más Y que no quería nada con ella No Ese hombre se está burlando de ti Se está burlando de ti Es un estúpido Un descarado Hay tantas cosas que me dice a mí Ay, Dios Ya Desaparecetele Ya Coge y bótalo de la casa Ya Porque ese hombre se está burlando en tu cara A todo el mundo le presentas a esa mujer Que es la novia Y a ti te tiene que ir como No, Viviana Ya Abre los ojos A ver Y por lo menos Si lo hayas perdonado Porque me imagino que aquí Él se está portando bien en la casa Le está riendo a la niña Le está comiendo los pañales Me imagino Porque yo La otra vez Lo vi Él estaba en el shopping Ahí Él Con el niño ahí agarrado De ella Le estaba comprando ahí Una ropita Oye, yo lo vi de lejos Y él no me vio Pero Mira Te lo acertifico Y te van a llegar fotos Te van a llegar fotos Que ellos dos están juntos Vas a ver Vas a ver Viviana Y no Ni siquiera le está portando aquí la niña Porque se quedó sin trabajo Y yo soy la que está pagando todo No, no Eres una Disculpame Tienes que abrir los ojos Ellos dos se están burlando de ti No, no, no Te vas a acordar de mí En serio Ay, amor Me encanta el peli En serio Bueno, más o menos Esto es como Como dice la canción Una aventura más divertida Si huele a peli ¿Verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué? No, no Si es él No, no No puede ser No puede ser Es con esa mujer Ay, no Todo lo que me decían Era cierto Ay, estaba saliendo Con esa mujer Y me estaba Vino en la crezca Pero esto no se queda aquí Perdón Otra vez La loca de Viviana Aló Me acaban de enviar una foto Es verdad todo lo que Sí, sí, sí Cree todo lo que te dicen Cree todo lo que Oye Chau, chau, chau Christopher Christopher Ay, todavía me cortan No, no, no 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 me pude hacer Eso Ay Y con esa mujer Ay, yo sabía que era Yo sabía que esa mujer Estaba Metiéndose aquí En esta relación ¿Cómo? Amor, ¿qué pasó? ¡Eres un mentiroso! ¿Pero de qué hablas? Ya me contaron Todo lo que estabas haciendo Todo ese fin de semana Que te desapareciste Amor, ¿de qué hablas? Sí, te vieron toda A veces con esa mujer Y yo sabía ¿Qué mujer? ¿De qué me estás hablando? No, no, no Todo ese tipo Me viste en la cara De a todo el mundo Yo te he visto Con esa mujer Si tanto quieres ser peliculo Te dejo ser peliculo Pero no me hagas eso No me hagas eso Amor Amor, entiende Eso es No sé Te has mentido Te has estado inventando Una historia que no es así Por favor No me dejes No me dejes Por favor ¿Qué? ¿Cómo me vas a decir esto? Amor, no Entiende, entiende Eso es mentira La gente lo que quiere Es separarnos Pero no es así ¿Por qué me haces sufrir tanto? Amor, no te haces no sufrir Entiende, eso es mentira Yo te amo a ti Yo no estoy con nadie más Yo ya no quiero que estés aquí en la casa No, no me digas eso Por favor No, yo quiero que te vayas Mi amor Mi amor No me toques Tras que te doy una oportunidad Mira cómo me paga Amor Todo es malentendido Por favor, tranquilízate ¿Por qué me haces todo esto? Amor, amor Yo quiero estar contigo Con nuestra hija Por favor No me hagas esto Eres un mentiroso Hipócrita Lárgate de mi casa Toma tu trapo Y lárgate Lárgate Ahorita mismo No te quiero volver a ver Déjanos en paz Amor, por favor Recuerda así Deja de hacerme sufrir tanto ¡Lárgate! ¡Lárgate! Mi amor A ti te estaba esperando Explícame ¿Qué es esto? No te hagas el tonto ¡Dime! Oye ¿Qué pensabas? Que ibas a tener un príncipe azul aquí Tú me conociste así Es más Tú te metiste en la relación Que yo tenía con Viviana ¿Qué pensabas? Que no te iba a fallar Pero un perro infeliz Quiero que te largas de mi casa Ahora mismo No te quiero volver a ver Nunca jamás en mi vida Ok Quédate sola Si te vas a quedar toda la vida Pero un perro infeliz ¡Lárgate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!